El rey de los telos Es común Por eso quiero hacerme la vasectomía Puede aparecer una mujer que te cambie la perspectiva Es pensarlo un poco más Pero es que estoy cansado de apostar todas las fichas en cada encuentro Hola ¿Qué haces? Hace mil años No te veía ¿Qué estás haciendo acá, Oriel? Estoy organizando la vuelta de la trova a Rosarina ¡No! ¿Por qué te fuiste sin decir nada? ¿No te acordás lo que eras vos? Eras como totalmente inconsistente Era mentiroso eso me querés decir Yo quería un novio Tuve hijos, pero estoy divorciado Tengo los papeles, pago la cuota Arriba, que nos dormimos de vuelta A tu maestra le vamos a decir que nos asaltaron Yo no entiendo por qué no me creés las cosas y te las estoy diciendo ¿Por eso? ¿Qué ya quieres? Es una amiga que papá quiere mucho ¿Querés ser mi novia? ¿Sigue siendo una maquinita? Todavía no sé Porque todavía no pasó nada No, entonces no están de novios, están casados Bicho, amor, vida ¿En serio? ¿Por qué te hiciste la asertomía? Elegir el nombre, elegir el colegio, los amigos Estoy harto de elegir, no quiero elegir más nada ¿Y con este novio pensás tener hijo? Ay, por favor, con eso de nuevo no me voy a ver Tener hijo estoy completa Hablás como si fuera un álbum de figuritas ¿Qué te completa? ¿Y no te gusta lo que hace tu papá? Organizar shows Mi papá no trabaja a organizar shows Mi papá tiene una financiera Ah, necesito que algo de lo que decís sea cierto Bueno Es verdad, todo A una pareja le hace bien estar separada unas horas Vos estás triste Hay veces que con la piel no alcanza Pero cómo entretiene Es reversible lo que te hiciste Todo es reversible ¿Te acuerdas que antes yo te abrazaba Y me da la sensación de que desaparecías dentro del abrazo? Ahora yo tengo la sensación que si te abrazo Es el tipo de persona que se queda dentro de un abrazo No 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 No